Miliciades, o Miliciades el Joven, de origen ateniense, fue hijo de Simón y nieto de Esteságoras. Y según las fuentes, era perteneciente a la familia de los Philaidas, o sea, descendientes de Phileo, hijo de Ajax, el gran héroe. Era sobrino de Miliciades el Viejo, quien en una expedición zarpó de Atenas para controlar una parte del quersoneso. Miliciades el Viejo murió sin dejar hijos, por lo que legó su cargo y bienes a Esteságoras, el hijo de su hermano uterino, Simón, el padre de Miliciades, héroe de Maratón. Una vez muerto Esteságoras, su hermano, los atenienses enviaron al quersoneso a bordo de un trirreme a Miliciades para que se hiciese cargo de la situación en aquellas tierras, ya que según las noticias, había algunos cabecillas locales que se rebelaron y se resistían. Una vez que restableció el orden en la región, contrajo matrimonio con Egespila, hija de Oloro, el rey de una tribu tracia, probablemente de los apegos. Cornelio Nepote nos dice que ya controlado el quersoneso, Miliciades se enfocó en conquistar las famosas islas cícladas en nombre de los atenienses. Por otra parte, Heródoto nos menciona que un día Miliciades recibió noticias de que una gran flota de fenicios, audaces navegantes y en aquel tiempo subordinados por el imperio persa, se encontraban en la isla de Tenedos. Debido a esto, Miliciades cargó con cinco trirremes con las riquezas que tenía a mano y zarpó ahora con rumbo a Atenas, su patria. Como partió de la ciudad de Cardia, la travesía la efectuaba por el Golfo de Melas. Sin embargo, cuando costeaba por el quersoneso, los fenicios se lanzaron al abordaje de sus naves. Miliciades, ante esto, logró refugiarse en Imbros, isla situada en el Legión Oriental. Ante tal situación, solo cuatro de sus naves lograron salvarse, excepto la quinta, que para su desgracia estaba al mando de su hijo, Metioco, el hijo mayor de los hijos de Miliciades, que no había sido alumbrado por la hija del Tracio Oloro, sino por otra mujer de origen ateniense. Los fenicios, al apresarlo y saber que era hijo del gran Miliciades, lo condujeron en presencia del rey Darío, con la idea de que obtendría una cuantiosa recompensa por su captura, ya que como es sabido, y como lo cuenta también Corneio Lepote, durante la campaña persa en Esitia, Darío construyó un puente sobre el río Danubio para poder pasar sus tropas. Después, encomendó la custodia de este puente a hombres importantes que se había llevado consigo de Jonia y Eólida, y quienes tenían altos cargos en sus ciudades. En el grupo de estos hombres estaba Miliciades. Llegaban las noticias a los que custodiaban este puente de que Darío y su ejército estaban en aprietos en territorio Esita, por lo que Miliciades exhortó a los guardianes del puente a que no dejasen escapar la ocasión que la suerte les brindaba y liberar Grecia. A muchos les convencía la idea de cortar el puente y poner en apuros al rey persa, pero el tirano Isto de Mileto impidió que se llevara a cabo dicha acción. Se dice que Miliciades, sabiendo que muchos habían escuchado su plan y que tarde o temprano llegaría a oídos de Darío, abandonó el querzoneso, volviendo de nuevo a Atenas. A pesar de este suceso, Metioco, el hijo de Miliciades, cuando fue entregado, fue colmado de bienes por Darío, le dio una casa, un patrimonio y una esposa de raza persa, con la que tuvo hijos que fueron considerados persas de pleno derecho. En el año 492 a.C., los persas, en venganza del apoyo que Ejina y Atenas ofrecieron a los rebeldes Jonios, lanzaron una primera expedición comandada por Mardonio, la cual no fue muy exitosa. Tras un ultimátum que Darío mandó a los griegos, al no ceder, mandó una segunda expedición que fue dirigida por Datis y Artafernes. Tras obligar a la flota a atacar en Oubea, estos generales del rey persa conquistaron rápidamente Eretria y a todos sus habitantes. Tras hacerlos prisioneros, los enviaron al Asia ante el rey. Desde Eretria alcanzaron el Ática, desembarcando sus tropas en la llanura de Maratón, que está de Atenas a unos 10.000 pasos, como refiere Nepote. Cuando los atenienses tuvieron noticia de su llegada, también ellos acudieron a Maratón para defender su territorio. Al frente de las tropas figuraban 10 estrategos, entre quienes se encontraba Miliciades. Lo primero que hicieron los estrategos fue solicitar ayuda a Esparta. Los lacedemonios atendieron la llamada de ayuda y decidieron socorrer a los atenienses, pero finalmente nunca llegaron a apoyarlos. Mientras tanto, a los persas los dio hasta Maratón y Pías, el hijo de Pisistrato. Los persas ya estaban listos para ir sobre los atenienses y demás aliados griegos. Los estrategos atenienses, entre tanto, discutían cómo debían proceder. Unos se oponían a enfrentarse al enemigo, pues según ellos, contaban con pocos efectivos, mientras que otros estrategos, incluido Miliciades, eran partidarios de atacar. En vista de que las opiniones seguían divididas, Miliciades abordó al Polemarco Calímaco, dirigente del ejército, con las siguientes palabras. Calímaco, en tus manos está en estos instantes su mira a Atenas en la esclavitud, o bien conservar su libertad y dejar para toda la eternidad un recuerdo de tu persona superior, incluso a los de los trianicidas como Armodio y Aristogón. Pues no hay duda de que ahora los atenienses se encuentran en el momento más crítico de su existencia. Por consiguiente, si todo lo que te he expuesto en estos momentos es de tu competencia, de ti depende pues que tu patria conserve su libertad y tu ciudad. Atenas se convierte en la más importante de Grecia, pero si no lo quieres así, sucederá todo lo contrario. Con estas consideraciones, Miliciades se ganó a Calímaco, y a merced de la opinión del Polemarco, se decidió presentar batalla. En tales circunstancias, no acudió en ayuda de los atenienses ninguna ciudad-estado, salvo Platea. Esta envió mil soldados, y según las fuentes, este contingente de atenienses y plateos daba un total de 10 mil combatientes. Los griegos, dispuestos a presentar batalla, sin más demora, adoptaron la siguiente formación. Al mando de la ala derecha se hallaba el Polemarco Calímaco, ya que era su deber como jefe del ejército dirigir en ese momento el ala derecha, puesto de honor y de más responsabilidad en el ejército griego. Después del citado caudillo, figuraban las tribus atenienses, y por último se alineaban los plateos, que ocupaban el ala izquierda. La formación que entonces adoptaron los atenienses, tenía la misma extensión que el de los medos. El centro del ejército constaba de pocas filas, y constituía el punto más débil del mismo, mientras que las dos alas del ejército se hallaban profusamente reforzadas. Los griegos, seguros, y en vista de que los presagios de los sacrificios resultaban favorables, cargaron contra los persas. Por su parte, estos, cuando vieron que el enemigo venía hacia ellos, se presentaron para afrontar la embestida. Si bien, al comprobar que los atenienses disponían de pocos efectivos, y que no contaban ni con caballería o arqueros, confiaban en que podrían fácilmente obtener la victoria. El historiador Heródoto nos cuenta que el combate se prolongó por un rato. El frente del ejército griego se vio forzado a retroceder. Los persas estaban ganando en esa parte, pero en las alas, los atenienses y tebanos vencieron. Y al verse vencedores, permitieron que los enemigos se dieran a la fuga e hicieron converger las alas para luchar contra los contingentes que quedaban y habían destrozado sus líneas, logrando los atenienses alzarse con la victoria. Los griegos persiguieron a los persas en su huida, diezmando sus filas, hasta que al llegar al mar, se pusieron a pedir fuego e intentaron apoderarse de las naves. En esa batalla, librada en maratón, perdieron la vida, según los escritos, seis mil bárbaros y ciento noventa y cinco atenienses y tebanos. La fuerza hoplita venció al ejército persa, más desorganizado y con armas menos eficaces. En esa batalla también perdió la vida el gran polemarco Calímaco, que se comportó con valeroso arrojo. A miliciades, por haber liberado a Atenas y a toda Grecia entera, se le pintó su imagen en el pórtico de Pesile, representándolo en actitud de arengar a sus soldados y comenzar la batalla. Tras este combate, los atenienses dieron a miliciades una flota de 70 naves para que luchase contra las islas que habían prestado ayuda a los bárbaros, los persas. De acuerdo con las órdenes recibidas, obligó a la mayor parte de estas a que volvieran a obedecer, mientras que a otras las conquistó por la fuerza. Entre estas últimas se encontraba la isla de Paros. No pudiendo conseguir someterla, desembarcó sus tropas y, cercando la ciudad, la privó de todo medio de habituallamiento. Cuando estuvo ya a punto de apoderarse de la plaza, a cierta distancia en tierra firme, se incendió por algún motivo un bosque que se divisaba desde la isla. Cuando los ciudadanos y sitiadores vieron las llamas, creyeron que eran los marineros del rey persa que estaban haciendo señales. Miliciades, temeroso de que en algún momento podría aparecer la flota real, mandó quemar las obras del cerco que había construido y con el mismo número de naves con las que había partido, regresó a Atenas, provocando el enojo de sus conciudadanos. Por esto, fue acusado de traición, aunque algunos cuestionan esta traición. A pesar de haber abandonado la empresa en paros, Miliciades se encontraba enfermo a causa de las heridas recibidas en el asedio de la ciudad. No pudiendo hablar por sí mismo en su defensa en el juicio, lo hizo en su lugar su hermano, Esteságoras, y se dice que también algunos de sus amigos lo defendieron. Instruido el sumario, se le absolvió la pena de muerte, pero se le impuso una multa de dinero por un importe de 50 talentos, cantidad que se estimaba equivalente a lo que había invertido en armar la flota. Por no haber pagado esa suma de dinero, se le encerró en una prisión pública y en ella murió. Cornelio Nepote en su obra, Vidas, o Vidas de los Generales, menciona que otro fue el motivo de su condena. En efecto, debido a la tiranía de Pisistrato, que había tenido lugar pocos años antes, los atenienses tenían miedo del poder extralimitado de sus conciudadanos. Miliciades, que había pasado gran parte de su vida investido de las magistraturas, tanto militares como civiles, no se le podía considerar como un ciudadano cualquiera, ya que la costumbre de mandar parecía arrastrarle de una manera inexorable y desear el poder. Pues se menciona que durante su gobierno en el Querzoneso, había recibido el apelativo de tirano, pero de un tirano justo. A pesar de esto, gozó de gran predicamento en todas las ciudades griegas. Su nombre fue ilustre, recibiendo los grandes honores por sus campañas militares, pero se prefirió darle condena para no seguir temiéndole por más tiempo. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima.